Gracias a la Municipalidad de Lima, hemos preparado hoy día nuestro rico caucao. Se le agradece a la Municipalidad, que nuestros vecinos van hoy día, vamos a almorzar. Hemos pasado momentos difíciles y por eso nosotros hemos formado nuestra olla común, porque viendo la situación que estábamos pasando, tenemos que unirnos con todos los familiares que viven acá, todos los socios que vivimos, hemos hecho la olla común, porque la situación estaba muy crítica. Se ha ayudado para que bastante, ya estamos con la unión de todos los vecinos, estamos fortaleciendo nuestra olla común, que estamos todos unidos en este momento. Gracias a la Municipalidad de Lima, contamos con su apoyo. Dios los bendiga.